Aplausos 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 Siente tanto que tú me vas, explota, explota mi flor, explota, explota mi corazón. Siente tanto que tú me vas, explota, 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 explota. Para hacer bien el amor hay que venir al sol, para hacer bien el amor y de dónde estás. Sin amantes, ¿quién te puede consolar? Sin amantes, esta vida es libertad, para hacer bien el amor hay que venir al sol. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te dejan no lo pienses más, búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar, búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar.